bienvenidos a este episodio número 186 de detalles en el cual quiero hablar sobre 10 puntos que los programadores seniors usualmente dan por hecho que en los programadores juniors usualmente tienden a ignorar o no saben que conocen o no lo aplican adecuadamente entonces antes de comenzar con el episodio simplemente mencionarles de que el curso de react network expo básicamente ya se terminó ya estamos poniendo en las últimas clases pero ya termina de grabar todo el contenido entonces pronto pronto estará disponible para todas las personas si ustedes lo quieren adquirir de manera individual inmediatamente después ya me encuentro trabajando con la parte de la grabación de unos módulos de astro porque como ustedes sabrán astro estudio pues cerró las puertas se movieron a otra tecnología por lo cual el curso se ve afectado porque habían varias secciones en las cuales yo usaba bastante astro estudio y lo hay varias cosas que cambiar pero de paso estoy actualizando lo y estamos a las puertas de la versión 5 de hecho ya está la versión de astro 5 beta pero igual manera voy a grabar la parte de los server actions que ya está estable entonces hay un par de cambios por ahí entonces estoy regrabando básicamente muchas clases de el curso conforme vayamos avanzando las y las terminemos todas ustedes van a recibir una notificación que ya están actualizadas las clases ustedes pueden tomar sin ningún problema pero ya las van a ver en su momento para evitar de que este cambio fuera tan grave o tan fuerte a muchas personas que nos preguntaron agregamos ya está disponible una sección adicional del curso de astro sobre el manejo de prisma postgreSQL entre otras cosas porque voy a trabajarlo con prisma ok bien una vez dicho y hecho eso entonces vamos a pasar de lleno a el tema de este podcast que nuevamente son 10 puntos que todo programador senior da por hecho que un programador junior puede que no conozca a ignore o no lo aplique adecuadamente estos 10 puntos algunos los escribí otros los busqué en internet y los tengo aquí anotados pero realmente no hay mucho que ver en pantalla entonces nuevamente las personas que dicen que esto puede haber sido un vídeo un poco más llamativo recuerden que el objetivo es que esto sea un podcast siempre lo digo y siempre recibo ese comentario pero no importa recuerden esto es un podcast la idea es que nosotros escuchemos esto y que yo los acompañe en su viaje en su camino al trabajo en la mañana en un momento por ahí no entonces comencemos primeramente el primer punto la importancia de escribir un código elegible no sólo funcionar usualmente los seniors comprenden que el código que nosotros escribimos aparte de que es un arte aparte de que pues espero que muchos senior también estén de acuerdo conmigo de que es bonito programar bueno es bonito programar cuando uno está programando algo que le gusta no porque también a veces toca programar cosas que no le gustan pero bueno hay que hacerlo pero los seniors usualmente se preocupan porque no sólo funcione sino porque el código sea mantenible pueda escalar sea mantenible sea fácil de leer muchos panoramas que van más allá de sólo hacer que el código funcione usualmente los juniors tratan de escribir un código que solamente funcione y pues no están preocupados tanto por los nombres de las variables separaciones por módulos o evitar duplicaciones y ustedes van a ver tal vez no un código o sea si ustedes toman su código de hace 10 años y ustedes lo vuelven a analizar si tienen código de hace 10 años ustedes van a notar el cambio que ustedes han tenido cuando eran digamos que patatiernas cuando están empezando a hacer códigos profesionales hasta el código que ustedes están escribiendo actualmente entonces hay muchas cosas que ustedes van a detectar por ahí principalmente yo diría los nombres de las variables las separaciones por módulos la arquitectura que estén utilizando patrones que estén utilizando las duplicaciones que puede ser que ustedes estén teniendo hay muchos factores que andan por el punto de escribir un código que no sólo funcione sino que también sea legible y fácil de mantener el punto número 2 que tengo por acá es que las pruebas son fundamentales y no un extra muchos senior aquí van a poder tener una un punto de vista a través encontrado pero yo sé que más de uno estará de acuerdo conmigo de que las pruebas no son un extra no es una pérdida de tiempo y es algo que va a asegurar la calidad del código al final de nuevo es muy difícil es muy difícil asegurarse de una integración continua y una y un despliegue continuo sin pruebas automáticas si ustedes realmente quieren llegar a ser eficientes y poder se yo poner rápidamente diferentes versiones a producción rápidamente el testing es indispensable el testing automático porque muchas personas especialmente las personas los juniors que vienen comenzando ven el testing como algo tedioso algo complicado algo innecesario algo que se puede resolver si ustedes se sientan a probar todo su código de todos modos yo ya sé que el código funcionó lo probé ahorita mi máquina entonces no importa ya sé que funciona entonces no tengo que volverlo a hacer ese pensamiento eventualmente cambia cuando ustedes empiezan a hacer despliegues continuos o despliegues constantes a un servidor en producción y se dan cuenta de pequeños fallos que pudieron haber sido atrapados tan fácilmente como que ustedes hubieran escrito una prueba que posiblemente hasta chat GPT se los hubiera generado de manera automática o copilot se lo hubiera generado automática o ustedes si se hubieran sentado lo hubieran hecho en menos de un minuto nuevamente son cosas que desafortunadamente hasta que es doloroso ahí es donde aprendemos hasta que cometemos un error serio ahí es donde aprendemos pero nuevamente las pruebas son fundamentales no son un extra el punto número 3 que tengo por acá es la gestión adecuada del control de versiones un senior tiene claros los conceptos como branching pull request merge y sabe cuándo y cómo hacer commit de forma correcta para que el historial sea limpio fácil de seguir un junior podría primeramente un junior puede no conocer git que eso es algo que es otro tipo de habilidad que se va adquiriendo es más hasta donde sé no en todos los lugares son todas las universidades se les enseña git o se les motiva a usar git si hay otras alternativas pero la verdad es que git es el stand en la industria tiene su monopolio recuerden que git no es lo mismo hay alternativas de bitbucket git lab son muy buenos git folks verdad son muy buenos entonces el uso correcto de git es algo que no sólo nos va a servir a nosotros para seguir seguir el historial sino nos va a ayudar a trabajar de manera colaborativa nos va a ayudar inclusive a disparar acciones o procesos automáticos es parte crucial de el desarrollo del continuous integration continuous deployment o si acd en fin es indispensable también los senior pueden llegar a un punto de poder encontrar un problema quien originó el problema revertir el problema o regresar el código como estaba y poder hacer este tipo de movimientos con el control de versiones no sólo usar el control de versiones como que estoy haciendo mis comits mis comits mis comits y sólo trabajar con el último commit y ya está pero nuevamente no va más allá de sólo crear ramas de sólo crear tags nuevamente hay mucho que está involucrado en la parte de git y es indispensable que nosotros comprendamos si queremos realmente subir de nivel y tener un código que cuando presente algún problema o cuando nosotros experimentemos con algo sea muy fácil estarse moviendo y deshaciendo las cosas a esto funcionó aunque lo vamos a integrar o la verdad eso no funcionó la verdad que desechar todo eso y continuar con otra rama eso es algo fundamental ustedes eventualmente desarrollan estas habilidades de que cualquier experimento que ustedes hacen van a empezar a trabajar con ramas y ustedes van a empezar a desarrollar ya los release tags es decir esta la versión ya está lista producción vamos a taguearlo y vamos a hacer que git trabaje con nosotros para no sólo colaborar con el equipo sino para asegurarse de que esta es o son versiones específicas de producción hay mucho mucho que está por ahí pero nuevamente eso es importantísimo y ojo que todavía no he tocado uno de los puntos más importantes que viene con esto que es el punto número 4 por eso lo pusimos de manera independiente que es la importancia de las revisiones de código o lo que es conocido como code reviews los code reviews en pocas palabras un señor lo va a ver como no sólo alguien que va a estar encima suyo criticando el código sino que lo va a ver que no sólo es una formalidad sino también hay oportunidades de mejora por ahí cuando un señor se da cuenta de que hay otras personas digamos otros miembros del equipo que otros signos o una persona que sabe más que tú o lo que sea o inclusive personas que no sepan tanto como tú pero también te pueden hacer buenas buenas observaciones ahí es donde ustedes van a empezar a pues auto evaluarse bueno no todo el sistema lo está evaluando pero alguien ustedes mismos también van a empezar a desarrollar esa conciencia de que mi código puede ser mejor también eso da cierta tranquilidad a la hora de hacer los merge al main o de hacer la parte del continuous integration deployment va a ser más fácil o más tranquilo de que alguien más va a dar fe de que lo que yo hice está bien y que si se rompe bueno ya no soy sólo yo el responsable sino somos todos los que participamos en el proceso de la revisión un junior podría recibir estas críticas de manera muy negativa sentirse atacado sentirse ofendido sentir que sólo porque estoy soy el junior me tratan de manera más fuerte o agresiva al signo no le hacen eso en fin nuevamente muchas muchas razones por las cuales un call review un junior lo puede ver como algo estresante algo negativo algo que de ansiedad nuevamente su primer call review siempre es estresante siempre da esta ansiedad siempre pues el desconocimiento de qué es lo que me van a decir y que los cambios que me van a pedir puede ser algo pues obviamente frustrante o sentirse con una crítica pero realmente cuando ustedes están trabajando en algún lugar donde tienen implementado lo que es el call review que debería ser en todos los lugares que ustedes tengan un equipo de trabajo inclusive si ustedes están trabajando solos está bien que vuelvan a revisar o sea que den una doble chequeada de lo que están haciendo pero esto funciona mejor cuando hay otros ojos que no estén viendo lo mismo que ustedes hicieron porque cuando estamos trabajando en un proyecto y estamos haciendo nuestras pruebas usualmente nosotros estamos bien enfocados en lo que hicimos y no tendemos a ver el panorama completo sólo estamos enfocados en el cambio que estamos añadiendo y perdemos el panorama global pero bueno la importancia del call review los los seniors lo pueden ver como oportunidad de mejoras y un parte del proceso que es una formalidad también o sea que no sólo es una formalidad pero es parte de la formalidad también de nuestro negocio y aseguramiento de la calidad pero un junior lo puede ver como una crítica luego el punto número 5 que es comprender que menos es más y yo sé que esto va a sonar algo extraño los seniors tienen a escribir código más limpio más limpio más simple y conciso prefiriendo la claridad sobre la complejidad innecesaria un junior en cambio puede tener a o tender a sobre complicar las soluciones muchas veces más de uno va a decir bueno pero si necesito hacer alguna alguna función en particular un senior va a poder decir bueno esto lo podemos resolver con una función recursiva y que si yo puede ser unas cuatro o cinco líneas de código mientras que un junior podría ser la misma solución o llegar a la misma con 20 30 40 líneas de código dependiendo no la verdad es que son habilidades que conforme ustedes van practicando ustedes van cometiendo errores y ustedes vuelven a escribirlas eventualmente se van dando cuenta de cómo lo pudieron haber hecho mejor cuando ven el código funcionando cuando ya lo ven implementado en algún lugar ustedes van a ir viendo esto se pudo haber hecho de esta forma se pudo haber hecho de la otra manera y de nuevo estos son pasos que son necesarios o sea nuevamente estos errores son necesarios o digamos que no son necesariamente errores son diferentes formas de programar ustedes van a ir puliendo sus habilidades a tal punto donde se van a dar cuenta de que pudimos haberlo hecho con menos líneas de código y nuevamente no la menor cantidad de líneas de código lleva a también a otros tipos de beneficios como código más eficiente más rápido y llegar al balance entre escribir un código que sea bastante eficiente o tener un código que sea súper legible o muy fácil de leer entonces nuevamente hay que encontrar un balance por ahí o por lo menos me gustaría pensar que hay un balance que siempre podemos obtener código súper eficiente que es un poco más difícil de leer o código eficiente que a la vez es fácil de leer tal vez no tan pulido como como el otro claro aunque también depende de lo que estamos buscando muchas veces podríamos optar por la eficiencia al máximo especialmente si estamos creando videojuegos donde cada procesamiento cada frame es importante entonces ahí sí podríamos optar por hacer un código más rápido pero de nuevo no sacrifiquen la legibilidad de su código porque eventualmente van a tener que llegar a él luego otro punto muy importante número 6 es la documentación es esencial la parte de la documentación es es interesante de cómo se puede ver muchos juniors podrían primeramente pensar que el proceso de documentación es terrible es tedioso pérdida de tiempo etcétera pero documentar va más allá de escribir esta función hace esto la verdad es que nosotros no deberíamos de estar escribiendo que por ejemplo ustedes tienen una función que se llama ad product to cart la documentación que ustedes podríamos empezar haciendo sería esta función hace tal cosa y os agrega un producto al carro al carro y este es el objeto que recibe eso podría ser un comentario inicial pero conforme ustedes van avanzando y van mejorando su nivel de documentación ustedes van a empezar la verdad es que yo no tendría necesidad de poder saber documentar de que al producto car agrega un producto al carrito y el tipo de información que recibe con documentos un producto la verdad es que la explicación de lo que hace la función es el mismo código y debería ser el mismo código debería ser suficientemente fácil de entender la verdad es que cuando ustedes van a hacer esa documentación esa documentación técnica ustedes pueden usar herramientas para que literalmente diga cuáles son los argumentos que recibe cuál es la salida que es que está esperando que puede suceder con la función y lo hacen de tal manera para que después lo pasen por qué sé yo j s docs una cosa así y generen la documentación física de esa función o de ese código no tanto ustedes sentarse a escribir que lo que hace la función usualmente ustedes ya empiezan a hacer documentaciones que estén apegadas a los estándares que les van a permitir generar documentaciones automáticas basado en lo que ustedes acabaron de escribir en los comentarios pero nuevamente los juniors también tienden a obviar la documentación porque piensan que lo que acaban de escribir se les va a quedar en la memoria todo el rato es decir ustedes ejecutan esa función o la crean y ustedes no la voy a documentar no voy a hacer nada de eso porque yo la tengo bien consciente y 10 años a futuro cuando yo vuelva a ver esa función yo me voy a acordar y ese pensamiento la verdad es que muchas veces al tan pronto ustedes dejan el proyecto se ponen a trabajar en otro y luego regresan ya no tienen la menor idea que lo que hacemos ahí luego tenemos el punto número 7 que es la optimización temprana es contraproducente un senior sabe que optimizar antes de tiempo es innecesario y puede inclusive ser perjudicial los juniors por otro lado podrían obsesionarse con optimizar cada parte de su código incluso antes de tener el flujo completo establecido muchas veces digamos que los juniors tienden a hacer esta con esta este tipo de sobre ingeniería tal vez digámosle o una optimización prematura debido a que se sienten observados se sienten que van a ser criticados se sienten que están en un periodo de prueba que si no lo pasamos o si no demostramos lo mejor que sabemos nos van a echar nos van a expedir o nos van a contratar es difícil es difícil ser un junior especialmente en un periodo de pruebas no pero de nuevo lo que nosotros tenemos que contemplar aquí es que la sobre ingeniería digamos o la optimización prematura es contraproducente para el proceso de desarrollo eso nos va a impedir avanzar o eso nos va a impedir tener claro el panorama total de lo que nosotros tenemos que desarrollar y nuevamente vamos a estar haciendo optimizaciones de código que posiblemente no se va a usar o va a tener que ser refactorizado o va a cambiar y luego tenemos que volverlo a hacer hay muchos problemas con una optimización temprana el punto número 8 la comunicación y el trabajo en equipo son habilidades claves un señor sabe que escribir un código solo es parte del trabajo y que comunicar correctamente sus ideas y entender las del equipo es crucial para un junior la comunicación podría verse algo como innecesario o algo secundario muchas veces cuando nosotros estamos comenzando nuestro trabajo y somos juniors lo único que queremos nosotros es que nos dejen libre para hacer el programa y cuando somos digamos que senior también queremos que nos dejen libres para hacer el programa pero también comprendemos de que hay que tener el panorama completo y saber qué preguntas hacer a la hora de antes de empezar a hacer el programa si ustedes están trabajando con un grupo de personas digamos que hay varios seniors hay varios juniors y tenemos que ir a hablar con el stakeholder o quien sea la persona que sepa más de esa aplicación que se tiene que desarrollar o que sabe qué es lo que necesita bueno no sabe cómo traducirlo en código entonces es muy importante que nosotros logremos tener esas habilidades necesarias para tratar de hablar con estas personas sacar la información que nosotros ocupamos que nos permitan a nosotros poder empezar a trabajar o trabajar de manera que no se vea tan impactada por los cambios alocados que la persona nos va a empezar a solicitar después entonces las habilidades de comunicación es algo muy importante yo sé que tal vez muchos de los programadores no somos las personas más sociales del mundo pero tener habilidades de comunicación es importantísimo el punto número 9 entender el valor del manejo adecuado de los errores los seniors se anticipan a los posibles errores y manejan de manera robusta evitando que la aplicación falle de manera inesperada un junior en cambio podría limitarse a capturar únicamente los errores sin una estrategia clara para resolverlos o informar a los usuarios el manejo de los errores en una aplicación es crucial muchas veces cuando ustedes hacen una aplicación que recibe alguna excepción y la aplicación no es tolerante a fallos la aplicación se va a caer vamos a tener que no hay sistema vamos a afectar quién sabe cuántos usuarios la empresa pierde dinero pierde la reputación de nuestros clientes en fin hay muchas muchas cosas que nosotros no solo basta con que hagamos un try y un catch por ejemplo ¿por qué? porque cuando hay una excepción hay algo que no está siendo controlado que no debería haber ningún código no controlado no deberíamos de nuestra aplicación no debería disparar excepciones no controladas todas deberían de estar controladas de alguna manera pero cuando nosotros atrapamos la excepción deberíamos de poder determinar y notificar mediante algún sistema de notificación de errores o un sistema NOC por ejemplo o algo nosotros deberíamos de poder notificar y poder revisar los logs y ser no solo pues revisar los logs sino que también la aplicación notifique a los usuarios respectivos de qué fue lo que salió mal que lo anoten en una bitácora de que nosotros podamos ver qué tipo de error es que es un error crítico que fue lo que salió mal para poder tomar acciones correctivas después la idea de un error y una excepción en este caso digamos no controlada pero la controlamos y la manejamos pero digamos que tenemos esta excepción que se disparó en nuestra aplicación deberíamos de tener la capacidad de leer qué fue lo que sucedió mal y ponerlo ya sea en un en una lista de tareas por hacer no porque eso ese error si se disparó una vez va a volver a pasar va a volver a suceder un junior podría decir ah no pero eso es una excepción súper aislada eso no va a volver a pasar eso fue porque fue el año 2000 y no volvió a pasar eso no va a suceder etcétera no pero nuevamente ese pensamiento es algo que puede llevar a muchos problemas a futuro la idea es que nosotros no solo atrapemos el error si no logremos identificar qué es cuándo sucedió el por qué sucedió y cómo corregirlo el manejo de las excepciones es lo que realmente va a hacer que el código sea lo suficientemente robusto y tolerante a esos problemas más adelante porque son errores que nuevamente eventualmente van a volver a pasar y dejarlos de lado o simplemente reiniciarlos sin saber qué fue lo que pasó es terrible muchas veces eso es el comportamiento de los juniors ah no reinicia el sistema ya está o recarga la aplicación esos son ciertos tipos de inconvenientes que eventualmente ustedes van a dejar de pensar así en fin y el punto número 10 el software nunca está terminado un senior entiende que el desarrollo de software es un proceso continuo de mejora y adaptación a nuevas necesidades o cambios del negocio un junior podría pensar que una vez el código funciona el proyecto ya está completo nuevamente son cosas que la vida les va a ir enseñando mucho al respecto ustedes van a saber que nunca se va a terminar de programar ustedes saben que nunca se va a terminar el programa ustedes saben que nunca se va a terminar el software ustedes van a saber que el cliente nunca está satisfecho con lo que ustedes acaban de ser aunque les diga ay sí la verdad es que estoy contento con lo que ustedes acaban de ser y ustedes reciben el pago y se termina la transacción y todo lo demás pero el día de mañana el cliente o este usuario va a volver con más necesidades y esto es algo que ustedes deben de estar preparados para poderlo expandir para poderlos añadir y para poder seguir expandiendo su aplicación y su software bueno estos eran los 10 puntos que quería mencionarles un poco corto comparado con otros episodios de podcast nuevamente tiene una semana bastante bastante ocupada pero nuevamente estoy bastante contento de pues siempre sacar un rato para poder hablar de estos temas con ustedes nuevamente lo dejamos hasta ese punto hay muchas cosas que están saliendo por allá afuera que espero poder hablarlas en el próximo episodio de podcast pero sin más espero que tengan una excelente semana excelente lunes excelente domingo en el momento que ustedes me escuchen espero que tengan un excelente día tengan una excelente semana venidera mucha suerte en sus códigos en sus proyectos y nuevamente nos vemos en el próximo episodio de Detalles hasta la próxima